Salvaje noticia de la que me acabo de enterar, tan salvaje que quedé calvo, ya, no tengo pelo, acabo con mi cabello. Estaba en YouTube buscando un video de Juan Pablo Jaramillo, porque como ustedes saben, justamente ayer hice un video sobre cuando Juan Pablo Jaramillo dijo que era gay. Hice un video ayer justamente sobre esto, y buscando para ver más de sus videos, porque la verdad no soy su fan, y dije, pues vamos a conocer al chavo que acabo de hacer una review o reseña sobre el video que hizo de que era gay. Y entrando al canal de Juan Pablo Jaramillo, YouTube dice que acaban de cancelar su canal, o sea, él acaba de hacer un video que decía, gracias al video que hice de que soy gay, acabo de llegar a un millón de suscriptores, decía este cuate. Un millón de suscriptores, felicitaba a sí mismo, son mil y millares, no sé qué. Puedes entrar en su canal, nos encontramos con un letrero en rojo en YouTube que dice que el canal se ha cerrado por varias infracciones a las normas de YouTube, que en este caso dice, se los voy a leer tal cual, dice. Se ha cancelado la cuenta de Juan Pablo Jaramillo porque hemos recibido varias reclamaciones por infracción de derechos de copyright de terceros relaciones con material publicado por el usuario. Entonces, como ustedes saben, yo soy partner de YouTube, esto quiere decir que yo también soy socio de YouTube y marqué a YouTube y dije, ¿qué onda? Me dijeron, la verdad no podemos hablar contigo, es información mago a región, nosotros tenemos que hablar directamente con Juan Pablo Jaramillo, pero te me dijeron, es que es muy difícil que vuelvan a reabrir su canal. Es necesario que Juan Pablo Jaramillo vuelva a abrir otro nuevo canal para empezar a subir sus videos, cosa que yo creo que no va a ser muy difícil porque tiene un millón de suscriptores, el video donde salió del clóset, por así decirlo, tuvo 3 millones de visitas. O sea, junten a un millón de personas y casi casi es la población entera de la capital de San Luis Potosí, de León, Guanajuato, es muchísimas personas. Por eso yo siempre les he dicho, queridos amigos, que usen música royalty free, libre de usos de copyright, o sea, de Creative Commons, se llama licencia Creative Commons, que ustedes pueden usar en sus videos. Esperemos que Juan Pablo Jaramillo pueda volver a reabrir su canal porque le costó muchísimo trabajo hacer tantos videos con tan buena producción porque muchos creen que quiero ser vlogger en YouTube, agarro mi celular y me pongo a grabar y diciendo cualquier estupidez y no veo la iluminación y todo. Yo así empecé en YouTube hace 3 años, dejé de hacer videos y ahorita tuve la oportunidad de estudiar comunicación y multimedios. Y sé que la iluminación es importante, lo que estoy diciendo es más importante que la iluminación, tener una buena cámara de edición, una música de fondo, que sea con licencia Creative Commons. Mañana voy a estar subiendo un video sobre la Navidad. La verdad, Dios sabe que yo no hago vlogs, yo hago martes de curiosidades y lo que pienso lo digo, pero va a ser mi primer vlog hablando sobre la Navidad. Si gustan suscribirse a la pared superior derecha de su pantalla, está mi icono, AmagoRG1. Así me llamo, AmagoRG1 en Facebook, Twitter e Instagram. Déjenme sus preguntas acá abajo porque estamos muy cerca de cagar el video de Pregúntale a AmagoRG1. Aquí en la parte superior es que les va a aparecer el enlace sobre mi opinión sobre el video que hizo Juan Pablo Jaramillo declarando que era gay. Gracias por ver este video, si les gustó por favor denle manita arriba, comentenme acá abajo sus fans que seguramente me están yendo todos sus fans. Deja un placer a mí yo que pienso sobre esto. Bye, gracias.